Bienvenidos a Profes por el Mundo, tu lugar donde aprender español. En el vídeo de hoy, el presente de los verbos irregulares. Uff, no puedo más. Los verbos irregulares en español los podemos dividir en varios grupos. Los del grupo 1 cambian la e por ie. Por ejemplo, el verbo empezar. Yo empiezo, tú empiezas, él, ella empieza, nosotros empezamos, vosotros empezáis y ellos empiezan. Si nos fijamos, nosotros y vosotros no cambian. Verbos del grupo 1. Los verbos del grupo 2 cambian la e por ie. Por ejemplo, pedir. Yo pido, tú pides, él, ella pide, nosotros pedimos, vosotros pedís, ellos piden. Al igual que en el grupo anterior, nosotros y vosotros no cambian. Los verbos del grupo 3 cambian la o por la ue. Por ejemplo, el verbo poder. Yo puedo, tú puedes, él, ella puede, nosotros podemos, vosotros podéis y ellos pueden. Nosotros y vosotros no cambian. Verbos del grupo 3. En el grupo 4 cambia u por ue. Y solo tenemos un verbo, el verbo jugar. Yo juego, tú juegas, él, ella juega, nosotros jugamos, vosotros jugáis y ellos juegan. Nosotros y vosotros no cambian. Otro grupo 3 cambian. Otro grupo podría ser los verbos irregulares solo en la primera persona. Como por ejemplo. Como por ejemplo, hacer, hago. Salir, salgo. Traer, traigo. Saber, sé. Dar, doy. Valer, valgo. Ver, veo. Nacer, nazco. Conocer, conozco. Poner, pongo. Caer, caigo. Parecer, parezco. Entre otros. Otro grupo puede ser los verbos irregulares por la fonética. Como los acabados en usir. Que cambia a zeta, c. Como conducir, conduzco. Los que cambian la g por j. Como coger, cojo. Los que cambian la c por z. Como convencer, convenzo. O los que terminan en huir. Que cambia la i latina por y. Como construir, construyo. Luego, tenemos un grupo formado por tres verbos que son un poco especiales, ya que pertenecen al grupo 1 y grupo 2 y, además, son irregulares en la primera persona. Estos tres verbos son decir, venir y tener. Ya sé que suena un poco complicado, pero a continuación lo entenderás mejor. Decir, digo, dices, dice, decimos, decís, dicen. Nosotros y vosotros no cambian. Como habéis visto, los verbos irregulares en las personas de nosotros y vosotros nunca cambian. Y por último, y ya con esto acabo, lo prometo, están los verbos totalmente irregulares. Como son el verbo ser, el verbo estar y el verbo ir. Los verbos irregulares pueden ser un poco complejos, pero con la práctica todo es posible. ¡Ánimo! ¡Tú puedes! Dale a me gusta si te ha gustado el vídeo, déjame un comentario y comparte. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y para contactar con nosotros en redes sociales o en profesporelmundo.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!